1, 2, 3, 4 Confundida, aturdida Qué mal estar así Te ha dejado ese amigo especial para ti Hoy te diré, yo he encontrado el amor verdadero Hoy estaré, para siempre Yo estaré, cantando fuerte de su amor No esperadas que lo hiciera Qué grande es ilusión Lágrimas caen, corazón roto No encuentras solución Hoy te diré, yo he encontrado el amor verdadero Hoy estaré, para siempre Yo estaré, cantando fuerte de su amor 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 Gracias.